¡SALUDO! Hola que tal mi gente, les habla 29 del canal Civil Control Hoy vamos a tratar de hacer un reset a este modelo LG llamado LG X Power Mejor conocido como K220H Vamos a tratar de hacerlo rapidito mi gente Vamos a proceder a apagar el teléfono Esperamos que apague Y vamos a utilizar la siguiente secuencia para poder quitar lo que es el reset En algunos modelos viene Que es presionando el botón de abajo Volumen menos y volumen más En esta versión específicamente Sería nada más las siguientes funciones Presionamos el botón encendido Dejamos previsado Le damos a prender el teléfono Automáticamente aparece el logo Lo soltamos Previsamos de nuevo Y soltamos Ya ven como estamos ahí Luego nos dirigimos hacia abajo Perdón Donde se ve la marca gris Bajamos donde dice Yes Presionamos el botón de encendido Y volvemos abajo donde dice Yes Y reiniciamos nuestro teléfono Mi gente Esto es todo por el video Suscríbanse al canal Si les sirvió de gran ayuda Comparte Denle like Y den su comentario en la caja De comentario Chao